Soñando, soñando, soñándolo Dio no libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Millones ardiendo En blanco Soñando pa' cielo y entrando Dinero que ha venido Yo no veo que es banano Por reyes y procedentes Con la carita cortada Dio no libre del dinero Queriendo, queriendo, queriendo Dio no libre del dinero Vistiendo, vistiendo, vistiendo Dio no libre del dinero Contando, contando, contándolo Dio no libre del dinero Teniendo, teniéndolo, teniéndolo Dio no libre del dinero Moviendo, moviendo, moviéndolo Dio no libre del dinero Buscándolo, buscándolo Dio no libre del dinero Sonando, sonando, soñándolo Dio no libre del dinero Teniendo, teniéndolo Teniendo, teniéndolo Y yo no es ardiendo Yo quedo en blanco Volviendo pa' el cielo y entrando Dinero quiero yendo Yo no veo que es un pano Por reyes y más sedentos Con la carita cortada Dios no es libre del dinero Queriendo, queriendo, queriéndolo Dios no es libre del dinero Vistiéndolo, vistiéndolo, vistiéndolo Dios no es libre del dinero Contando, contando, contándolo Dios no es libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Dios no es libre del dinero Moviendo, moviendo, moviéndolo Dios no es libre del dinero Buscando, buscando, buscándolo Dios no es libre del dinero Sonándolo, sonándolo, sonándolo Dios no es libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Sonando, sonando, sonándolo Dios no es libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Y yo no es ardiendo Chequeo en blanco Subiendo pa' cielo y entrando Dinero quiere dinero Yo no lo quiero pa' nada Por reyes y presidentes Con la carita corta Dios nos libre del dinero Queriendo, queriendo, queriéndolo Dios nos libre del dinero Vistiendo, vistiendo, vistiéndolo Dios nos libre del dinero Contando, contando, contándolo Dios nos libre del dinero Teniendo este grande, teniéndolo Yo no libre del dinero Yo no libre del dinero Buscándolo, buscándolo Yo no libre del dinero Sonando, sonando, sonándolo Yo no libre del dinero Teniéndolo, teniéndolo Teniéndolo, teniéndolo Millones ardiendo Chequeo en blanco Subiendo pa' cielo y entrando Dinero quiere dinero Yo no lo quiero pa' nada Por reyes y presidentes Con la carita corta Yo no libre del dinero Queriendo, queriendo, queriéndolo Yo no libre del dinero Vistiendo, vistiéndolo Yo no libre del dinero Contando, contando, contándolo Yo no libre del dinero Teniendo, teniéndolo Yo no libre del dinero Moviendo, moviéndolo Moviendo, moviéndolo Yo no libre del dinero Buscándolo, buscándolo Yo no libre del dinero Sonando, sonando, sonándolo Yo no libre del dinero Teniéndolo, teniéndolo Teniéndolo, teniéndolo Por reyes y presidentes Con la carita corta Yo no libre del dinero Queriendo, queriendo, queriéndolo Yo no libre del dinero Vistiendo, vistiéndolo Yo no libre del dinero Contando, contando, contándolo Yo no libre del dinero Teniéndolo, teniéndolo Yo no libre del dinero Moviendo, moviéndolo Yo no libre del dinero Buscándolo, buscándolo Yo no libre del dinero Sonando, sonando, sonándolo Yo no libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Teniendo, teniéndolo Millones ardiendo Chaque en blanco Subiendo pa' cielo y entrando Dinero quiere dinero Yo no lo quiero pa' nada Por reyes y presidentes Con la carita corta Dios no es libre del dinero Queriendo, queriendo, queriéndolo Dios no es libre del dinero Contando, contando, contándolo Dios no es libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Dios no es libre del dinero Moviéndolo, moviéndolo Dios no es libre del dinero Buscándolo, buscándolo Dios no es libre del dinero Sonándolo, sonándolo Dios no es libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Millones ardiendo Vamos a quemarlo Montañas de fuego Billetes llorando Que no libren del dinero Los verdes y los morados Miran sus ojos venenos Que la parte anda en mi lado Dios nos libre del dinero Queriendo, queriendo, queriéndolo Dios nos libre del dinero Vistiendo, vistiendo, vistiéndolo Dios nos libre del dinero Contando, contando, contándolo Dios nos libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Dios nos libre del dinero Moviendo, moviendo, moviéndolo Dios nos libre del dinero Buscando, buscando, buscándolo Dios nos libre del dinero Soñando, soñando, soñándolo Dios nos libre del dinero Teniendo, teniendo, teniéndolo Millones ardiendo Chequeo en blanco, subiendo pa' cielo y entrando Dinero quiere dinero, yo no lo quiero pa' nada Por reyes y presidentes, con la carita corta Dios no es libre del dinero, queriendo, queriendo, queriéndolo Dios no es libre del dinero, vistiendo, vistiendo, vistiéndolo Dios no es libre del dinero, contando, contando, contándolo Dios no es libre del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo Dios no es libre del dinero, moviendo, moviéndolo Dios no es libre del dinero, buscando, buscando, buscándolo Dios no es libre del dinero, soñando, soñando, soñándolo Dios no es libre del dinero, teniendo, teniendo, teniéndolo Gracias por ver el video.